Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en DragonBlock C en un nuevo vídeo de preguntas y respuestas, básicamente resolviendo un poco vuestras dudas. El anterior episodio, básicamente, pues fue, si recordáis bien, el de Super Saiyan God más Kaioken y hubo muchísima polémica en los comentarios de ese vídeo porque básicamente decíais que ya lo había subido en otra ocasión hace mucho tiempo en el canal, esta misma combinación. Y sí, es cierto, ya lo había subido, de hecho lo había mostrado en el vídeo del Super Saiyan Rose con el Kaioken, pero simplemente lo había mostrado nada, o sea, un segundo, ¿vale? Un segundo al minuto final prácticamente del vídeo, con lo cual nadie se enteró de esto y como digo, pues yo creo que era necesario hacer un vídeo aparte del Super Saiyan God más Kaioken. Es por eso que lo hice, básicamente, por eso y porque me lo habéis preguntado miles de personas. Así que vamos allá, chavales, con el vídeo de hoy que tiene una cuestión bastante interesante y es que el Ultra Instinto, chavales, ya sabéis que es la nueva transformación que tenemos en DragonBlock C, el Migaten o Goku o la Doctrina Egoísta. Me habéis preguntado muchísimos de vosotros que si solamente sería, digamos, esta transformación para la raza de Saiyans. Bueno, pues la respuesta, chavales, es que no solamente está para la raza de Saiyans, sino que también lo tenemos en todas las demás razas. Así que en este vídeo vamos a, como digo, mostraros un poco todas las transformaciones disponibles del Ultra Instinto y alguna que otra cosilla más, como por ejemplo el diseño, como veis, de la transformación Super de Arcosiano, que es una auténtica locura, sería básicamente la quinta forma. Creo que de hecho, si me pongo la máscara, correcto, efectivamente aquí tenéis el otro diseño con la máscara puesta y sin la ropa, pues básicamente quedaría bastante bien también. Es una auténtica locura la transformación con esta Texture Pack que tengo en Minecraft, que bueno, por supuesto la tenéis ahí abajo en la descripción, como siempre suelo hacer, ¿vale? Así que nada, gente, vamos a probar, como digo, primero con el Arcosiano, a ver si es posible o no el Ultra Instinto, ya os aviso yo que sí, que sí que es posible, pero vamos a ver cómo se haría, básicamente, porque es un poco extraño, la verdad, antes lo he intentado hacer y me ha salido, pero a la quinta o a la sexta. Bueno, vamos a ver, lo primero que tenéis que tener, obviamente, es la habilidad Ultra Instinto, que básicamente si no la tenéis ya y queréis conseguirla ya, básicamente, pues ponéis este comando que sería dbc skill gif Ultra Instinto, ¿vale? O Ultra Instinct, creo que es Ultra Instinct, exactamente, Ultra Instinct, tenéis que ponerlo en inglés, si ponéis esto, os dará, como digo, esta transformación. También tenéis que poner la transformación de God Form, no estoy seguro de que sea necesaria totalmente, aunque según lo que dice Jinryu, sí que es necesario tener el God Form antes de poder transformarnos en Ultra Instinto, con lo cual, supongo que sí, que será absolutamente necesario, como digo. Bueno, una vez que tengáis todo esto, ¿vale? Os vais a la forma base, que sería, pues, esta de aquí, no a la mínima, sino a la base, aunque en la mínima a lo mejor también funciona, vamos a probarlo ya que estoy, descendemos, vale, esta sería la forma mínima de cualquier arcosiano, y vamos a probarlo, como digo, en esta forma, a ver si es posible, no lo sé, ¿vale? Vale, otra de las cosas que necesitáis saber es que tenéis que tener menos del 20% de vuestra vida, a ver un momento, ¿cuánto tengo? 20.000 puntos, ¿vale? Vale, pues ponemos aquí, JRMC Chill, Body, menos, vamos a poner menos 18.500, para que no haya ningún problema, ahí estamos. Bien, con este poco, con estos pocos puntos de vida, ahí, espérate que lo tengo en creativo y se me ha vuelto a poner en normal. Ahora, con estos puntos de vida, ahora sí podemos intentar hacer el Ultra Instinto, así que vamos allá. Mira, Ultra Instinto, activamos, y vamos a ver si es capaz, como digo, en esta forma nunca la he probado, así que no sé si, no sé si se podrá o no, o qué, a ver. No, efectivamente aquí no se puede, vale, 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 vale. Bueno, pues primero tenéis que ir a la forma base, efectivamente, que sería la siguiente a esta, mola un montón. No, no, la siguiente a esta, qué leches, la siguiente aún. A ver, esta, esta sería la forma correcta, y ahora ya sí que sí, compañeros, os podéis venir aquí, y vale, ya lo tengo activado supuestamente, así que ahora ya debería de transformarse, ¿no? A ver, 1500 de vida, ahí lo tenéis, Migate no Gokui, sí señor, gente. Pues esta sería la transformación en Arcosiano del Ultra Instinto, como veis, es una auténtica pasada, y bueno, va hiper rápido nuestro personaje. Fijaos, es una auténtica locura, tío, lo malo es que solamente tienes 1500 puntos de vida, pero obviamente también te sube la defensa, con lo cual básicamente pues es más complicado que te los quiten esos puntos de vida, ¿vale? Así que bueno, es una auténtica locura, ya digo, tenéis esta transformación en todas las razas, y en todas las razas es una barbaridad, o sea, es una barbaridad. Tenemos aquí, como veis, los ojos de color gris también, que se nos ponen muy bien, muy bien, muy realista, muy bonito, y es una pasada. Vamos allá con la siguiente raza, compañeros, después de ver esta, que como veis, pues era la más importante, porque os quería enseñar el tema de la forma super, aunque también recordamos que tenemos la forma definitiva, vamos a ver, me voy a quitar el Ultra Instinto, y vamos a ver la forma definitiva, a ver cómo es el diseño. Vale, este es, ¡Dios! ¡Ostras! No había visto este aura, chaval. Bueno, 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 la Golden, bueno, bueno con la Golden, chaval, es impresionante, o sea, creo que es mejor que la Ultra Instinto, de hecho, o sea, pero mira esto, tío. Que sale aquí como fuego infernal, madre mía, chaval, qué guapo, nunca lo había visto, te lo juro, nunca lo había visto, es bestial. Bueno, pues aquí tenemos la forma definitiva de los arcosianos, vamos a pasar ahora a los Namekianos, compañeros. Bien, aquí tenemos a nuestro Namekiano, efectivamente con la capa y todo, lo voy a poner, esto le vamos a poner a la artista marcial, ¡perfecto! Pues aquí lo tenemos, nuestro pequeño Piccolo, ¡jeje! ¡Qué bonito! La verdad que esta raza me mola un montón también, aunque yo creo que la que más me gusta de todas, quitando los Saiyans, porque los Saiyans son como lo más clásico, vamos a decir, la que más me gusta yo creo que son los arcosianos, ¿eh? O sea, están muy, muy, muy bien hechos. Bueno, en fin, gente, vamos a poner todo esto bien, vamos a ponernos los atributos al máximo, vamos a ponernos el Ultra Instinto, no sé si tenemos también la God Form, aquí, a ver, God Form, que por cierto, también tenemos la God Form en la Arcosiano, aunque no lo haya mostrado, pero también lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues sí que parece que tenemos la God Form, increíble, nivel 1, obviamente, ¿vale? Y a ver, un momento, vamos a ponernos Potencial Liberado también, que esto es importante. Ok, una vez que tenemos todo esto, ya podemos hacer nuestro Ultra Instinto, obviamente, quitándonos vida también, ¿vale? Obviamente esto está hecho para que cuando estemos luchando, pues se nos quite la vida de una forma rápida, luchando contra el enemigo y que en ese pequeño momento te dé tiempo, obviamente, a transformarte al este, al Ultra Instinto, pero no suele dar tiempo, o sea, hay que ser bastante rápido para poder hacerlo bien. Pero bueno, vamos a quitarnos un poco más de vida porque la está recuperando, ¿sabes? Ah, no, espérate, menos 1000, ahora sí. Vale, 4000, 3000, vale, yo creo que con esto vamos tirando, la verdad. Bueno, como veis, en esta raza tenemos también el Poder Gigante, que sería, digamos, la transformación más potente, y luego la Fuerza Desatada, que esta sí que es buena, en principio. Luego también tenemos el Dios, ¿vale? Vamos a probar un momento la Fuerza Desatada, a ver cómo es, porque nunca la he visto, creo. ¿Esta es la Fuerza Desatada? Bueno, en plan, sí que parece que mejora bastante el bicho, o sea, tiene 2500 de fuerza, lo cual es una locura, pero bueno, no sé, habría que probarlo en alguna batalla o algo para poder ver si es realmente efectiva o no esta transformación, pero bueno, no está mal, no está mal. Vamos a darle al Ultra Instinto, como decía, y a ver si es posible, chavales, vamos allá. Mira, se me ha recuperado un poco de vida, pero bueno, no pasa nada, a ver... ¡Bien! Migate no Goku, y ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vaya cambiazo, chaval! Bueno, la verdad que los Namekianos... ¡Ojito, eh! Porque, a ver, tampoco es que sean una raza muy potente, muy fuerte, pero no están nada mal, ¿eh? O sea, tienen sus cositas, como veis, o sea, mola un montón el diseño, y como veis, pues alcanza un nivel absolutamente bestial en cuanto a los atributos se refiere, o sea, es una locura. También contad con que tenemos el límite de habilidades en 1000, pero bueno, igualmente está muy, muy guapo, tío. Está muy guapo. Pues nada, este sería el Ultra Instinto, compañeros, en la raza de Namekianos, que como veis también funciona. Ahora, alguno de vosotros estará preguntando si funciona en humanos, y la respuesta es efectivamente que sí. También funciona el Ultra Instinto en humanos, lo cual es una locura. Como veis, este sería la Forma Dios, que se le ponen los ojos rojos y todo, muy guapo, ¿vale? Este sería, pues eso, la Forma Dios, también está increíble, sube un montón también de habilidades y demás. Y también estaría el Poder Gigante, por supuesto, que el Poder Gigante, como veis, pues es brutal. Es la mejor característica del Arcosiano, yo creo, perdón, del Namekiano. Así que bueno, aquí lo veis, estas serían todas. Vamos allá con la raza de Humano, compañeros, que sería la siguiente. Bien, pues aquí tenemos a nuestro pequeño Humano con nuestro chándal puesto de batalla. Mola un montón, la verdad, el chándal es un atuendo que jamás he utilizado, pero con esta raza la verdad que queda muy bien con los humanos. Mola mucho. Bueno, alguno de vosotros os estaréis preguntando qué poderes tienen los humanos en este mod, porque nunca los he mostrado, creo. Y bueno, pues sí que tienen algún que otro poder, tienen alguna que otra característica guay. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a poner todo máximo y demás, para que nos den todas las cositas. La God Form la tienen, por ejemplo. Vale, también tienen el Ultra Instinto, por supuesto. También tienen, a ver, vamos a ver si encuentro esto. Esto, a ver, qué más tenemos por aquí. Habilidades Potencial Oculto, eso es. Esa sería, digamos, la transformación, ¿vale? Y la Fuerza Desatada también la tenemos. Ojo. Vale, este es el Potencial Oculto. Ok, que básicamente se hace como una especie de bicho gordo. Va mucho más lento, madre mía, tío. Oye, pero mola, mola, está guay, está guay. ¿Qué más tenemos? La Fuerza Desatada, que este sí que tiene que ser una locura. A ver. Ya ves, mejora un montón las cosas, en principio. Y a ver, el Aura. Ah, bueno, el Aura es normal. Bueno. ¿Y qué más tenemos? El Dios. También tenemos el Super Saiyan Dios. A ver. Ahí lo tenemos, el Super Saiyan Dios. Esta vez no cambian los ojos. No sé por qué, pero bueno. El Aura sí. Y las habilidades también, por supuesto. Y luego tenemos el Ultra Instinto. Lo vamos a activar. Y vamos a ponernos el J, este Chill. Menos mil. Buah, tengo que hacer como dieciocho, por lo menos. Vamos a poner, yo que sé, quítame diecisiete mil, por ejemplo, de vida. Vale, perfecto. Y ahora ya sí, compañeros. Ultra Instinct. Aquí lo vais a ver. En humanos. Lo cual es una locura. Imaginaos que esto fuera real. Aquí lo tenemos, tío. Ultra Instinto. Buah. La verdad que es una pasada, macho. Ultra Instinto en humanos, eh. Mola un montón, tío, la verdad. Bueno, pues aquí lo tenéis. Efectivamente, la prueba de que sí que se puede hacer, como digo, con todas las razas. Con absolutamente todas. Y obviamente cada una pues tiene sus cosillas. Vale. Yo creo que queda mejor, obviamente, en la raza Saiyan porque es la principal. Y sobre todo cuando meta Jinryu, si es que lo mete, el... Ah, por cierto, también podemos volar siendo humanos. Esto es importante. Cuando meta Jinryu, que es el creador del mod, el Ultra Instinto dominado, ahí sí que puede llegar a ser una auténtica pasada lo que veamos, chavales. Así que, bueno, espero que os haya encantado el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Y si es así, dejad un super like, suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y tenéis ahí abajo en la descripción vuestro código ReiPiu para la página Masticco.com. Ya sabéis, de gafas de sol. Si os interesa, pues ahí tenéis un 10% de descuento. Así que nada, gente, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Yuhu. Adiós. 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 Gracias.